Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Sintonía TIC. Me encuentro con Nicolás David, jurado egresado del Instituto Tecnológico del Putumayo. Nico, bienvenido a Sintonía TIC. ¿Sintonizado? Sintonizado. Qué bien, esa es la actitud. Bueno, Nico, ¿por qué la pasión por la ingeniería de sistemas? Cuando era pequeño, pues, en mi casa había un computador y pues en esos tiempos era raro ver computadores en casas, por lo menos aquí en esta región. Y pues me interesé mucho empezando con los juegos, empezaba pues a hacer cosas, a querer desarmarlos. La curiosidad, pues en ese tiempo, pues uno de pequeño, de ocho años, quería pues hacer de todo, ¿no? Entonces, pues más que todo fue eso, fueron los videojuegos. Nicolás, hiciste dos programas, contémosle a los televidentes, ¿cómo se denominan y qué aprendiste aquí, en este lugar? Empezamos, ¿cómo se manejan ciclos propodécticos? Pues, pues, se empieza primero haciendo la tecnología, que en este caso se denomina tecnología en desarrollo de software. Y, pues, una vez terminé esta, pues, ahí en realidad pude conseguir, pues, un empleo formal, ¿no? Y aparte de eso, también me abrieron posibilidades, pues, como para la creación de una empresa. Y, pues, desde que ya acabé la tecnología, los siguientes, pues, dos años que debo cursar para ser profesional, pues, estuve trabajando y teniendo un emprendimiento. Nos estabas contando que ahora tienes un emprendimiento con un socio y amigo, ¿de qué se trata? Teníamos ganas de emprender los dos. Entonces, decidimos juntos, pues, formar una empresa y, pues, en la cual hacemos por el lado de él, que él es muy bueno en programación, él es en la parte del software y por mi lado es la parte de redes, servidores, etcétera. Hemos, pues, trabajado con supermercados, hemos trabajado con ferreterías, ofreciendo, pues, desde lo que viene siendo software hasta hardware. Nico, ahora también estábamos conversando, pues, que no hay necesidad de irnos para otras ciudades, sino también aprovechar, pues, las oportunidades académicas que tienen nuestras ciudades de origen. En mi caso, yo estudié en Manizales, Comunicación Social y Periodismo, y tú decidiste quedarte acá estudiando Ingeniería de Sistemas en Mocoapu y Tumacho. Cuando conocí el instituto, pues, me pareció excelente, porque además, además de eso, ofrecía la carrera que yo quería estudiar, ¿no? Y, pues, fue una excelente oportunidad y, pues, de una yo me escribí. Y llenó tus expectativas. Claro, sí, llenó todas mis expectativas, pues, y lo que me encantó más era, como había dicho antes, lo de los ciclos, que primero me grabé de tecnólogo y luego de profesional. ¿Qué le decimos a esas personas que de pronto están en la casa y dicen, ¿será que sí estudio Ingeniería de Sistemas? Que se animen, porque aquí en el Instituto Tecnológico de Cotumayo, el programa Ingeniería de Sistemas, pues, no es por sacar pecho, pero es el mejor programa que ofrece el instituto. Asimismo, una vez uno egresado, pues, puede, ya tiene como en cabeza qué es lo que quiere hacer, qué problemática quiere resolver, ¿no? Porque, pues, somos ingenieros y los ingenieros, pues, tenemos que resolver problemas. Uno escucha mucho programación, programación, programación. ¿Es difícil, no es difícil, es para el que le apasione? Hay muchas ramas en esta carrera que pueden escoger, pues, está la parte de la carrera de redes, está la parte de servidores, está la parte de computación en la nube, la parte de inteligencia artificial ahora mismo, que es demasiado chévere. No todo es programación, entonces, el programa es muy amplio para que escogan. Para todos los gustos. Sí, para todos los gustos. Y con una invitación final para todos los televidentes que quieran estudiar, ya sea aquí en Mocoa, Putumayo o en otro municipio de nuestro país, para que se animen y elijan esta carrera, que de verdad que está mandando mucho la parada. Los invito a todos a estudiar ingeniería de sistemas, porque es una carrera, como lo dicen, es la carrera del futuro. Todo se mueve a través de los sistemas, todo el mundo interactúa con los sistemas, y ahora mucho más prácticamente es obligatorio uno aprender a manejar tecnología, porque si no se queda atrás, entonces... Muchísimas gracias, Nico, y con Conectividad y Tecnología seguimos transformando la vida de muchos colombianos. Gracias, Nicolás. Vale, gracias a ti, Manu. Gracias.